Bueno, continuamos, Olivares III, padre Olivares, madre La Macha, un caballo iberoamericano de 4 años, don Raúl Agüero lo monta y su propietario, don Raúl Agüero, Mincho. Sí, otro caballazo, es un potro, le da 4 años, vemos en esta ocasión que lo anda 4 cabos, eso quiere decir que es un caballo que está en proceso de doma, es un caballo que viene muy bien sacado, es un caballo que viene de Olivares, que es de allá del padre, de allá de Puriscal, y La Macha, una yegua extraordinaria que tenemos en Atenas, propiedad de Rodolfo Agüero, hermano Raúl, y se han dado el gusto de sacar este potro que está en proceso de doma, con unos andares extraordinarios. Sí, sí, un potrito de apenas como de 4 años, que mismo Raúl fuera de cámaras decía, bueno, vamos a meterlo a ver qué pasa, porque estoy comenzando a darle la doma, darle el homo, entonces yo creo que es prueba de un buen jinete, porque ya es un año de experiencia. Así es, esto es un reto para Raúl, pero vemos que el caballo es muy tranquilo, muy sereno, con muy buenas elevaciones, en cuanto a anteriores y posteriores, y tiene una madre y un padre espectacular, de ahí viene este caballazo. Sí, sí, como lo dice usted, un caballo que va quedando en las 4, tanto anteriores como posteriores, muy bien metidito, o sea, como digo yo, Raúl, con sus años que tiene, pues va a sacar un caballazo. Es un potro que lo vamos a ver con el tiempo, entre más rato, más bueno. Así es, y eso gracias a Alimentos y Concentrados. Centenario de APM, la mejor alimentación, esquina para su caballo. Y continuamos más aquí desde Atenas. Gracias por ver el video.